Ah, por corazón no camina, así es pasmata. Le voy a quitar el pelo. Y vos con el butute después. Bienvenido a una nueva serie en Chicas Plus. Bienvenido. Ay, le voy a sacar un sticker, niña. Me ardió el gárgolo. El día de hoy le vengo a decir que me vale, vale, vale. Yo no necesito amor. Yo sí. Yo solo necesito amor. Dijo el emí en el video. Dando like. Y con una cara con el enazón. Vaya. ¿Por qué no se puede? Hoy. Hola, Ro. Hola. Hola, mi amor. Hija, saludos a los perritos. Hija, serviste, muchachos. Hija, mire. Espera, es que Rodrigo sí quiere a la Meli. La querés, perro. Solo la ve y dice abrazarla. Abráceme a la niña. Sí, sí, Rodri. Los dos, baby, chas, se unieron. Sí, fueron cinco. Se me rompió la letra. Sí, 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 me rompió la letra. Fíjate que cuando yo pasé a sacar la moto, ayer me dijo, hola, vi. Y la mamá va a descuento. No, sí, la niña ha salido todo, lo contrario a mí. Salió a la carne. Porque viera cómo la saludó, no viera cómo salió a la avispa. Y la tía también me dijo, saluda a la avispa, porque como yo no la había escuchado. No, es que la niña, imagínate, a mí no me gustan los animales, a mí, así. Ah. No, ya bromeábamos, Roxana. Sí, bastante. Por rato se le salen los pleitizos, por rato se le salen los pleitizos de la mamá, pero la mayoría de tiempo no. Sí, pues yo le digo, en cierto momento vas a atacar, hija. Yo no puedo olvidar a la avispa. Yo solo sandalia tengo. Yo no tengo zapatos. Víjate, repita. Solo sandalia tengo. No, ya es verdad, Valani. Carece. Carece de zapatos. Miren, hoy nosotras. De zapatos, repita, pantalones. Vamos para abajo. Esto es mentira, mi gente. Lo tiene todo, diga usted. La niña lo tiene todo. Solo el papi no está aquí. Sí, esa es el papá, le se falta. Ay, la pita, la pita, la pita. Tengo una espinilla. Ay, a mí también, en la pata. Ay, la espinilla que me va a hierro. Pero ahorita se me está curando todavía, me va a hacer negrito y va a mudar. Mira, me gusta, 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 me gusta. Yo solo a comer. Galán. Dice que a lo que me interesa, entonces. Digo, él me ha que robar a la cámara. Él me ha dicho, robé cámaras cuando vuelve. En serio. Hay que decir. ¡La niña! ¡La niña! ¡Ciégase! Hay que decir lo que hicimos todos. Bichas, escuchen, hay que decir lo que hicimos todos. No, pues sí, fijate de que yo... Después de que llegamos a la casa, porque yo, por ejemplo, en las tardes nunca duermo. Y ayer, mamita, solo llegué, me tiré en la cama. Me dormí desde como las 4, porque llegué a las 4 a la casa. Desde las 4 hasta las 6, dormimos. Puchi, ¿qué tenés tu buen sueño? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿No lo dirás? Ahora, yo, yo solo llegué a comer mucho, me tomé un aceite de atol que me regaló mi madre. ¡Ay, qué rico! Y mira, este... Me fui a acostar, solo terminé de comer, me fui a acostar, encendí el ventilador. Me dio un gran asco, porque como me fui a acostar, y mira aquel zancudero que no me dejó tranquila, me fui. ¿Ya te levantaban vos? Sí, ya me sacaban volando. Y le dije, madre mía, no puedo ir a la de Emilio. ¡Muyétela! Llega la de Emilio del muchacho. ¡Buenos días! Es que yo le he enseñado muchas cosas a la de Emilio de las 5. De verdad, ya le he enseñado. María, así yo creo que a la abuelita. Sí, yo creo que a mi mamá y a mi mamá. Porque la Roxana no saluda. Sí, escúchale. Siempre la dejaste más bajo a la pobre luchada. ¡Un tunco cheli zarco! ¡Mira! ¡Qué Dios! ¡Un tunco pelón! ¿Qué era un tunco cheli zarco? ¡Un tunco cheli zarco! ¡Esta es la cruz que voy a un tunco zarco! ¡Ustedes son los de la abuela! ¡Mira pues! ¡Dermine! ¿Qué hiciste por qué? ¿Qué haces de tu casa? Comer y sentarme. Puchita toda chelera va a comer. ¡La cama! ¡Mira! ¡Y después comí! ¡Ahora no! ¿Llegaste a acostarte? Sí. ¿Y después? ¿Méteme? Después que me conecté a Tik Tok, ahí estaba la de Emilio. Pues sí, usted es lo primero que tiene que hacer, invítela a comer. Decía yo, ¡ay! ¡Me dio más hambre! No, me dice yo. ¡Mira que mire! ¡Ay, yo sí me sentía bien colgada! Vine aquí a la casa. Puse a renegar porque estaba sucio. ¡Ay, qué bien! Entonces, después me comí unas naces congeladas. Después me fui a bañar donde me mató. Ya después me cambié, me fui a poner a la Nelly a molestarla. Llegué y estaba guardándola hasta... Iba a sacar café. Y cuando me vio, se fue para dentro a guardar las tazas. ¡Así ya se muestra si es! ¡No seas así, Rosa! ¡No! ¡Cuál es eso, Nelly! ¡Tal y como te lo enseñaron! ¡Tal y como te enseñamos! A tu mamá no voy a decir que vos saliste hasta acá. Y de él, ni sos todo lo contrario. Porque mamá me sabía que es así. No, no me viera a tener como hija. Todo lo contaba a mi chica. ¡No! No, hombre, vos lavando trastes estaba. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Qué hay eso ahí! ¡Sí, ya! ¡Qué hay con toda la niña! ¡Qué desgraciado! Solo tú. Me bañé, me poné a la Nelly, después me poné a marcha, después me voy para la casa. Me comí dos panas rellenas, me comí dos pupusas de jalapeño y dos de pollo. ¡Mirave! ¡Fácil no comer! ¡Ruzana hubiera cenado! Y cenaste ayer. ¡Aurelio! ¡Aurelio! Yo llegué a la casa, me posté en la cama, me llamó la Jessica, hablé con la Jessica y el niño. Después de eso, empecé a llorar. Después. Porque siempre agarro mi rato de lloración. Siempre saco mis horas libres, pa, porque es bueno. Si quieres hablar de la mitad de tres panas. No, ayer no peleé, de la tarde no peleé. Después encargué unas pupusas, comí, me acosté en la cama, me dormí un rato. Después la Rosana me despertó y me dijo, yo te voy a estar antes. ¿Quién quiere estar en mitad? ¿Me duermo yo? ¿Usted? Esa fue mi rato. ¿Ahí te van a dar? Ay, Dios mío, ¿quién te lo doy? ¡Dárselo! Hay que la cacha primero. ¡Dárselo! ¡Dale a la bojor que quede querida y mire! ¡Dale a la coloche! ¡Ay, ay, ve! ¡Dale a hacer de ser delantero! ¡Ay, qué mal! Alivianate, ven y va. Ojalá, Gabi. ¿Qué? Miren lo que nos llaman nosotros. Pensa atención. ¿Qué dijo? Yo ayer cuando me fui a grabar, se lo fui a... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Por eso es que huiria! Pero mi nave no llegó así. ¡No! ¡No! Todavía no la caña que ella era acostada Mira, Meli, la Gaby me quiso empezar a besar el cuello. Y me dijo, ay me acordé. ¡No! ¡Así se alababa! Sucia. ¡Eee! ¡Correlo! ¡Cometelo! No le vamos a voltearlo, fíjate. No se lo comió. Esa es la palabra de la Meli. Ay, pese a la paga. Ay, porqué me caí. ¡No me caí. ¡No me caí! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Ten 10! ¡Ten 10, 10! Ahí andan los bebés. Vaya, yo me puedo llevar a la Evelyn. Mira, está jugando con tu mentalidad. Víctor, yo creo que... ¿Vos qué me mandaron? La llave. Yo fui atrás de las pepinas y la mayonesa a la casa. Y yo iba para afuera y la china me dijo, ¡Ángela! ¡Qué! Le dije yo. Llevarle la llave a la Nelly. ¿Una cuarepa? Llevo. Me da pena. Así cambio yo de tema. Y este, entonces me dijo que se la trajera a la... Llevarle a la Nelly para que la lleven, me dijo. Para que no vayan así con la llave. Que tiene el valor de irse conmigo. Nelly, déjame una cuesta. Yo nunca he manejado eso. ¿Con qué ha manejado una moto? Sí, la moto no les cuesta más que a bajado. O lo que el dedo le va a dar. Vaya, solo me explican cómo es entonces el polado. Ay, pues... Ah, vos trabajas ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿A las cuáles? No le digas así al niño. Nelly, ¿por qué no te bajas la moto de la disco? Sí, Nelly, la pedora. Sí, bien la puedes manejar. No, la... No está aquí. A la pedora no me subo ni. Vamos a ir adelante nosotros y cuando te detengan, vamos a correr a agarrar. Sí, la pedora. Nelly, ya no se vea la pedora. Mira, llévate la pedora y cuando nos vamos a ir adelante y cuando ya te vayas a detener, vamos a correr a agarrar. Así, sí. No, fíjate que yo en la pedora no me logro acomodar, como en la muñeca. Es que es muy plana. En la pedora. Fíjate que yo cuando... Es bien, es bien cómoda. Por eso el día que la vimos atrás ya estaban de llorar medio como tú. Ay, pues calidad. Te va a leer de la cuadra y goces. ¿Ah? Sí. Sí. Repasado. ¿Qué estamos? ¡Bien! ¡Bien! ¿Ya dijeron a qué vamos? No. Vamos, miren, llevamos nosotros una vuelta de ruedas. ¿Cómo se les dice? ¿Cuál padre te vas a llevar, Nelly? La de la china. Ah, me llego a mi sinantera, ¿verdad? Vale, llevamos este... Me llego a mi sinantera. Llevamos un destino de la chinataria para una posa. ¿No te llevas? Vamos a ir en motadas. En motadas, miren allá están, ¿ves? En motadas, no me sento. Y aquí, y allá. No es moto de la mota. Llega de esto. Llega un video que vio, llega el papá y le dice, hijo, le dice, ¿me puedes explicar qué es esto? Gracias. Y le dijo, María Juana, le dijo. Dame, déjame. ¿Dónde la conseguiste? ¿Le dieron? ¿De tu cuarto, papá? Con razón, ladrones. Hola, Stephanie. Necesito traductor. ¿Qué? Me quedé girando. Necesito traductor. Contó un chiste la muchacha. Vaya, mira. Eso se llama chistes, Stephanie. No, Nelly, ahí tenemos un vivo ejemplo de debilidad. Ahí tenemos un claro ejemplo de debilidad. ¿Qué dijo? Así es. ¿Qué dijo? No te vimos, yo no leí nada. Yo sigo ahí, pero no le entendí nada. Ni yo, yo sí te escuché, pero yo no le entendí. Porque la María Juana, gracias a que yo me lo regaló. Que el hijo, el papá le iba a reclamar al hijo porque tenía eso. Y supuestamente el hijo pensó que lo iba a regañar. Y el papá andaba enojado porque el hijo le robaba al papá, a María Juana. Actuado mejor. Actualo para que te entiendan. No, mamá, no. Porque el hijo siempre tenía algo porque pensó que el papá no iba bien lo que tenía. Pero el papá andaba enojado porque... Porque se la había hueviado a él. Ajá. Vaya pues, regresamos. Vaya.